Fabricar todo, como vos dijiste, el motor y demás, ¿no? Se está haciendo el desarrollo de implementar elementos que ya hay en el mercado para ser utilizados en una movilidad eléctrica, en vehículos eléctricos. Lo más importante que has logrado últimamente es adaptarlo a un automotor, ¿no? Sí. La historia es un poquito más cortita. Yo hasta el año pasado había estado trabajando con todos los elementos importados que me había encargado yo mismo de poder traerlos. Y a fines del año pasado, bueno, dentro de la página nuestra tenemos ahí todo lo que se fue ensayando, probando y haciendo experiencia. Y a fines del año pasado, viendo cómo venía la situación de acá de Argentina y específicamente cómo me gusta trabajar a mí con las cosas propias, comencé a trabajar en hacer el desarrollo del sistema motriz eléctrico, ya sea para ser implementado en una moto, como la que vine ahora, pero con los elementos importados, hasta poder ser utilizado en un transporte de gran porte, como puede ser un colectivo o un transporte de personas. Gracias. 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 Gracias.